Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Atentos porque ya tenemos el parche número uno de la beta con algunos cambios bastante esperados, como por ejemplo la modificación de los nuevos hechizos del Erran que estaban bastante rotos. Tenemos algunas otras cosas bastante interesantes, así que quédense porque se los voy a resumir en estos momentos. Saluditos especiales para Jeremy Meneses, Sebastián Castiblanco Nieto, Joaquín Shaw, Carlos Pino, Diego Arevalo, André Guerrero y John Miranda. Muy bien, pues ya estamos aquí en la publicación oficial, parche número uno de la siguiente actualización, Visión Táctica. Esta fue publicada el día de hoy, 20 de marzo del 2023. Eso sí, pues bueno, fue publicada en el idioma francés, así que la traducción que están viendo ustedes en pantalla es por parte de Google, que ya saben que es bastante malilla. Sin embargo, el buen Fer se las va a traducir bien fielmente. Empezamos con algunos cambios varios, como por ejemplo en el modo táctico, que algunos mapas se han ajustado para que coincidan mejor con los colores que se muestran y de esta manera ustedes se sientan pues mucho mejor en este combate. Habrá que ver cuáles mapas fueron los que se modificaron, sin embargo, pues bueno, estas mejoras son bastante agradables a nuestros ojos. Y seguimos con buenas noticias para las personas que hacen la cosecha eterna en búsqueda de su Dofus Ocre. En el video anterior donde les comentaba el divlog completo de la beta, pues ya vimos que pueden ustedes conseguir los archimonstruos de los Doppels afuera en el camino de Vrakmar, eso sí, con baja probabilidad. Pues bueno, se les suman los archimonstruos del pueblo de los Sots, que vamos a poder conseguir igualmente con baja probabilidad en la oscura jungla. Ahí estarán viendo en pantalla pues toda la zona que abarca pues esta aparición de archimonstruos. Así que la verdad yo lo veo bastante bien, porque pues estas zonas ya saben ustedes que son exclusivas. Y algunas otras cosillas adicionales que no voy a mencionar porque no me parecen tan relevantes, como por ejemplo el hecho de que los Pots, bueno, ya no se muevan constantemente, se estaban moviendo y era más difícil pues enfrentarse a ellos para hacer las pruebas en la beta. Así que ahora van a estar totalmente estáticos. Y ahora sí pasemos a lo más importante del parche, el equilibrio de clases. Empecemos con la primera raza afectada, los Aniripsas, que tuvo cambios en varios de sus hechizos. El primero de ellos, palabra resonante de la rama elemental de aire, que ya no va a hacer daño a los aliados. Por ende, ya no podemos usarlo o ya no podemos causar daño a los frascos de remedio y esperar que nos cure en el turno de él, si es que nos encontramos en la zona de efecto de su hechizo. Entonces, importante porque solo nos queda un hechizo de aire para hacer daño al frasco y es palabra de drenaje, que ya saben que cuesta cuatro puntos de acción. Entonces yo esto lo veo como un nerf indirecto. Pero, pues no lo veo tan bien. Esto lo hacen para poder posicionar el frasco de remedio con los aliados. Entonces, pues bueno, no lo sé. Díganme ustedes, Aniripsas, qué opinan de este primer cambio. Y hablando de palabra de drenaje, esta recibe un ligero nerf, ya que, pues bueno, se le reducen ligeramente los daños de su hechizo. Pero aún así siguen estando por encima de los daños que tenemos en la actualidad. Así que, bueno, un pequeño ajuste. La verdad, yo no lo vi tan alto como para bajárselo. Pero bueno, ahí lo tienen. También tenemos cambios en la marcación de agua. Se le reducen entre los daños ocasionados con este efecto. Así que, importante. Igualmente, me gustaría destacar que ahora las marcas pues duran todo el turno completo. Así que, pues bueno, yo veo que este cambio está bastante bien. Porque igual la rama de agua es la más ofensiva y genera pues bastante daño. Y continuamos con más nerf en los hechizos de la Aniripsa. Tenemos palabra de altruismo y palabra de regeneración. Que van a aplicar 5% de incurables cuando se utilicen. En palabra de altruismo, pues va a durar un turno nada más. Este malus de erosión. Y también tenemos que se le aumenta el cooldown un turno más en todos los niveles del hechizo. Así que es un nerf bastante importante. Y muy molesto para todos los que tenemos una Aniripsa. Y en cuanto a palabra de regeneración, pues este malus de 5% va a durar dos turnos. Así que, uff, la verdad es que no esperaba que le dieran tan duro a la Aniripsa. Entonces, pues la verdad sí me preocupa un poquito estos cambios. Y por último, en realidad es una corrección. Ahora pues se muestra correctamente el glifo que deja al morir el frasco de remedio. Así que pues simplemente es algo que arreglaron y ya está. Continuamos con la clase Saida que tuvo modificaciones solamente en potencia silvestre. Recuerden que este pues tuvo modificaciones en su efecto. Ahora va a funcionar como una especie de sacrificio. En la cual los árboles que nosotros tengamos en el campo van a interceptar todos los daños del aliado que nosotros escojamos. En el inicio de la beta teníamos que el árbol pues apenas recibía un daño desaparecía inmediatamente. Con lo cual, con una llamilla o con cualquier daño mínimo, pues podíamos, digamos, evitar este árbol prácticamente como una ataraxia. Ahora no. El árbol va a morir al inicio del turno siguiente del objetivo protegido. Así que puede aguantar varias veces los golpes en un solo turno. Esto lo veo una mejora bastante considerable. Así que un punto positivo para este hechizo de la clase Saida. Seguimos con cambios en la clase Anutrof que recibió mejoras bastante considerables en algunos de sus hechizos. Ya les mostré en mi video anterior la rama elemental de tierra que fue pues prácticamente en la cual ellos se enfocaron. Y tenemos nuevamente cambios en madurez que ahora pues no van a poder ustedes utilizarlo encima de aliados. No va a afectarlos. Y el coste del hechizo pasa de 4 a 3. Es una locura porque este hechizo pega una barbaridad. Ya vimos pues en el video anterior que pega unos 1000 con 3 puntos de acción. La verdad está muy muy interesante este cambio. Así que ya forzosamente no vamos a tener la necesidad de ir con 12 puntos de acción. Si no podemos ir con menos y vamos a poder aprovechar los combos al máximo. Entonces este primer cambio me parece una locura. Eso sí, también se aumenta la probabilidad de golpe crítico. Pasamos de 1 sobre 35 a 1 sobre 40. Pero me parece muy positivo que pues ahora solamente cueste 3 puntos de acción. Igualmente con la pala del juicio tenemos algunas mejoras. Se aumentan los daños en todos los niveles del hechizo. Ahí estarán viendo ustedes en pantalla. Y en consecuencia también se modifica la probabilidad de golpe crítico. Pasamos de 1 sobre 30 a 1 sobre 35. Recuerden que este hechizo es de la rama elemental de agua. Y también permite robar puntos de movimiento. Así que atentos porque esto tiene que ver mucho con el siguiente hechizo modificado. Que es pala masacrante. Que ahora va a agregar un efecto adicional cuando ustedes lo utilizan. Solamente se puede acumular una vez. Y es 15 de retiras. Bueno, malus de retiras a puntos de movimiento. Así que van a poder ustedes pues digamos golpear y dejarle este malus. Para poder quitarle mucho más fácil puntos de movimiento a sus objetivos. Entonces bueno, tenemos cambios bastante interesantes. Algunos se quejaban de que pues habían nerfeado un poco la pala masacrante. Pero la verdad yo no lo veo para nada preocupante. Y esto sí que está bastante positivo. Igualmente con Filón. Tenemos que ahora tampoco va a causar daño a los aliados. Con lo cual podemos empujar sin ningún tipo de problema. Seguimos con la clase Osa Modas. Que tuvo modificación en 3 de sus hechizos. El primero de ellos Comunión. Que en el D-Block anterior yo les estaba diciendo que me parecía un hechizo muy muy potente. Pero no me había dado cuenta o no sé si estaba mal redactado la publicación. Que decía que solo afectaba a los aliados. Es decir que este hechizo solamente se puede utilizar con alguien más. Y no les sirve a ustedes como Osa Modas pues digamos por sí mismos. Entonces se modifican algunas modificaciones. Como por ejemplo la potencia pasaría de 150% a 200. Si es que ustedes sacrifican el dragón. Y los daños de empuje pasarían de 40 a 70. Si es que sacrifican el jabalí. Y también el alcance mínimo se reduce en todos los niveles. La verdad este hechizo la verdad me parece muy flojo. Por el simple hecho de que no afecte también a su invocador. No sé ustedes qué opinen Osa Modas. La verdad esta clase no la utilizo tanto. Pero sí vi a varias personas quejándose de este hechizo como tal. Y creo que sí tienen razón. Seguimos con la invocación de Tofu. Que al parecer se le va a reducir en 4 los puntos de movimiento base. Eso sí cuando lanza alguno de sus hechizos. Pues va a ganar esta modificación. Así que bueno los pierde al inicio. Pero si golpea los vuelve a ganar. La verdad no sé por qué hicieron esta modificación. Pero bueno ahí la tienen. Y por último tenemos la invocación de jabalí. Que ahora pues los hechizos de esta invocación puntual. No van a afectar a los aliados. Y lamento decepcionar a los usuarios de la clase Sacrogrito. Porque no van a recibir ninguna modificación. Aquí solamente tenemos una corrección de un hechizo que estaba bugueado en la beta. Que es castigo vitalesco. Que no se podía subir a nivel 6 correctamente. Y ahora pues bueno ya lo van a poder hacer. Sin embargo no tenemos modificación de ninguno de sus hechizos. Seguimos con la clase Feca. Que como les estaba diciendo en el D-Block anterior. Recibió una mejora importante en la rama elemental de inteligencia. El hechizo horno fue corregido correctamente. Porque pues al parecer no le habían modificado el alcance. Que se había dicho en el anterior D-Block. Y en cuanto al glifo flamígero. Se le baja el cooldown de 3 a 2 turnos. Con lo cual es una mejora muy importante. Porque bueno obviamente van a tener mucho más tiempo el glifo en el campo. Y por ende van a generar más daños. Y quitar más puntos de movimiento. Y por último tenemos cambios en la clase SRAN. En sus dos hechizos nuevos de la rama elemental de aire. El primero de ellos Toxinas. Que recuerden estaba absolutamente roto. Ya que no había limitación en la activación de ese daño adicional. Recuerden que pues por cada veneno que tenía su objetivo. Este hechizo generaba un daño adicional en aire. Así que si ustedes le metían 15 venenos en un solo turno. Con varias trampas. Pues obviamente se generaba un daño absolutamente brutal. Entonces ya fue modificado. Esto se limita a solo 3 activaciones por turno. Y también tenemos la trampa incapacitante. Que recibió un pequeño nerf. Ahora el efecto del estado debilitado. Pasa de durar 2 turnos a uno solo. Con lo cual pues bueno. Esto es bastante importante. Recuerden que este estado es el que nos impide utilizar un arma. Entonces digamos que está más enfocado a PvP que otra cosa. Y finalmente tenemos un apartado de preguntas frecuentes. Si es que ustedes tienen dudas de por qué algunos cambios son realizados. Pues bueno Ankama recopiló digamos que las preguntas más comunes que tenía la comunidad. Y les responde aquí en este apartado. Así que yo les voy a dejar el link de este D-Vlog completo en la descripción. Para que ustedes chequen. Porque bueno aquí pueden salir ustedes de dudas. Si es que no saben muy bien por qué algunos cambios fueron realizados. Y pues bueno chicos hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya sido útil toda esta información. Que es lo más importante. ¿Qué opinan de todos estos cambios que vimos? ¿Esperaban alguno más? Déjenme su opinión acá abajo en la caja de comentarios. No olviden dejar su super like. Y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. Activen la campanita también. Para que no se pierdan ningún contenido de todo lo que sucede en Dofus Touch. Y como siempre espero verlos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!